¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María? Las flores vuelan ángeles y te cantan melodías. Él es el Cristo, el Rey, y pastores ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. ¿Por qué el humilde establo así y el niño es hoy nacido? ¿Por qué incluso pecado por su amor ha florecido? Él es el Cristo, el Rey, y pastores ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Venid, venid a Él, y pastores ángeles cantan. Venid, venid a Él, y pastores ángeles cantan. Él es el Cristo, el Rey, y pastores ángeles cantan. Venid, venid a Él, al Hijo de María. Venid, venid, venid a Él, y pastores ángeles cantan. Tu Gracias.